Vamos a volar en la pete, con toda la música, el estilo que trasciende en el tiempo, aquí está Meise. Esta canción para aquellos corazones sufridos, para todos aquellos que en algún momento de su vida perdieron a su gran amor, ¿Por qué nos olvidaron? Ese deseo de los espectadores rebeldes, quince años comprometidos con nuestra gente, quince años avanzando gracias a Dios, me olvidaste, me dejaste solo y se me abandonó, maldita sea, como te digo. Me olvidaste, me olvidaste, y sin embargo, me quedé sufriendo, y ahora quieras ser feliz, como lo eres, con tu nuevo amor. Te despieres, siempre el mujer, y sin embargo, me quedé sufriendo, y de ti, cuando te olvides, yo te veré, indiferente, pero te quiero amar, te quiero, de una mujer que me ama de verdad. Y el Señor me ayudará a sacarte de mi corazón Me ha borrado de mi camino una mujer que me ame de verdad Y olvidarte y me dejarte confiante Y aquí diera que me diga como eres Con tu nuevo amor Un saludo para Karina, con mucho cariño Y que ya te agualpa Échale, échale, échale Vamos ahí Oscar Collate, Pedro Duco y Beto Pérez Y olvidarte Me ha olvidado Yo te veré Me ame de verdad Toma la rebelde Dejate a canario, mami En el Perú no me gusta Ya vamos a ver Tremendo Tremendo vecinos rebeldes, que buena música Ahí está para mi gente Sabrosa Tapacu no me gusta